El fútbol, hoy bajo la lupa, recibe la famosa ¿Por qué no son como los Pumas? ¿Por qué no son como las Leonas? ¿Por qué no ganan como el básquet? Están en la comparación permanente. Yo creo que los jugadores de fútbol hacen un esfuerzo enorme y creo que aman tanto a Argentina como la amamos nosotros y hacen un esfuerzo enorme para jugar y ellos quieren triunfar por Argentina, por la gente, por todo. Lo que pasa es que el fútbol tiene... Para mí la selección de fútbol es el mejor equipo del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no somos el mejor equipo del mundo. Entonces, la expectativa que hay en la selección de fútbol es mucho mayor. La exigencia. La exigencia. La exigencia, la palabra clara. Y acá, como yo siempre digo, el básquet, el rugby, son todo deportes. El fútbol es religión. ¿Lo seguiste a los Pumas en este campeonato mundial? Lo seguí, sí. No todos los... Casi todos los partidos por el horario, pero lo seguí bastante. Hicieron un campeonato muy bueno. Hay que mirar el contexto. El contexto es que la selección argentina de rugby tiene muchísimos menos partidos de competencia que los demás equipos, que ha tenido un recambio generacional importantísimo, porque se le fueron jugadores como Pichoy, como Corleto, como Fernández Lobe, como el hermano de Contempomi. Hernández se le lesionó y no se pudo recuperar. Y encima, en pleno mundial, tuvo la lesión de Tiesi y la lesión de Fernández Lobe, el más chico. O sea, en el contexto de todo el lesionado que tuvo, en el contexto del cambio generacional que tuvo, en el contexto de la poca competencia, hicieron un gran mundial. De repente, no le ganaron a Inglaterra habiendo merecido ganar, le ganaron a Escocia de repente sin merecer ganar, y creo que la falta de competencia a ese nivel hizo de repente que los últimos 10, 15 minutos con Inglaterra fueron los que produjeron la derrota, y que los últimos 20 minutos con los All Blacks fueron los que produjeron la diferencia. O sea, no se está acostumbrado a jugar con esa jerarquía de rival asiduamente. Es, por ejemplo, para dar un ejemplo, lo que nos pasó a nosotros con el Barcelona. Eran mejores que nosotros, y en el suplementario prácticamente teníamos el equipo muerto, y ellos seguían jugando al mismo ritmo. Es todo, impresionante. Sí, llama la atención. ¿Es cierto que con los irlandeses no tiene buena relación? Con los irlandeses no nos llevamos bien, y tuvimos varios mundiales donde ellos nos dejaron afuera a nosotros, y nosotros lo dejamos afuera dos veces. Y es gente muy soberbia, muy sobradora dentro de la cancha, y bueno, este tipo es el número 10, se llama Ronan Nogara, y durante el partido intercambiamos epítetos. Saludos. Y nos ganan por un drop de este señor Nogara en el último minuto, y cuando me pasa por al lado me muestra el marcador, digamos, me dice, mirá, la tenés, bueno. Vamos al tallatiempo, y yo estaba muy enojado, y cuando entramos al tallatiempo, este Oconel me mira, y yo le digo que me mirás, y me fui a pelear, y nos separan, y qué sé yo, bueno, me voy a la mesa, y yo seguía muy enojado, entonces dije, bueno, me voy a tomar algo. Y me tomé algo. Y entonces llega este tipo a la barra con todo un grupo de irlandeses, y entonces yo digo, no, estuve mal, le tengo que ir a pedir perdón a este tipo. Agarro y le digo, te pido perdón, me desubiqué, no sé qué, y me dice, no, no te preocupes, yo te entiendo, la tenés adentro del Mundial. Y ahí lo agarré y nada, me lo llevo para afuera. Ah, no es entarado. Y piste a pedir disculpas y se canchereó otra vez. Y solo, pero después de ese acontecimiento, hubo otros partidos con irlandeses. Sí, eso fue antes del 2007. Así que en el 2007, nada, la disfrutamos muchísimo, muchísimo, le dijimos cualquier cosa. Ahí hay una imagen del 2007 que yo la tenía, ahí no sé dónde la vi. Felipe cuando le ganan, que falta un minuto, pasa por atrás, y creo que era este. Y le meten una cachetadita. Y le hace pum en la nuca. El tipo es así. Choca Felipe, lo mandan para atrás. Tranquilo que podés. El penal, el penal. Yo quería traer. Y siguen los problemas entre Felipe Conteponi y Hogara, le meten una cachetadita. Y le hace pum en la nuca. El tipo es así. Eso no se hace. No, no, no. Eso no se hace. Niños, están mal. Eso no se hace. Para todas las mamás que están. Sí, ahí tiene la cámara. Ahí tiene la cámara. Es un buen deporte formativo. Eso no se hace. A dúo canta muy bien. A dúo canta muy bien. Sobre todo, la primera voz y el coro de atrás es buenísimo. ¡Vamos! Vamos a brindar por el canto de... Ahí está, por los dos. Por el canto, por el dúo. Por los popes y los líricos. Felicidades. Chicos. Y gracias por invitarlos. Gracias por haber venido con la onda de siempre. Gracias por venir. Gracias. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La ablanza me cansó y hoy gano yo. Mi confianza me ganó yo. Puede ser que esta vez el pirata se va. Que esta vez se tome revancha. Porque el barco no se hundió y mi corazón no dice basta. A la una, a la una levantada. A la otra. Ahora siento por qué no levantaba el sonrano. A la una levantada, puede ser. ¿A usted le da miedo el jaca? A mí no me da miedo. ¿De intimida? No, me atrae verlo. Corría el año 1973. No había mauríes en el equipo. Por lo tanto, esta danza de tradición maurí no era enseñada por o llevada a cabo por un líder maurí o por alguien de sangre maurí. Y esto más que provocar miedo. Fíjate. Estamos en la ciudad de Rotorua, en Nueva Zelandia, entrevistando al Dr. Curtis, un experto internacional en cultura maurí. De jaca. ¿Qué significa? ¿Y esto más que provocar miedo? No hay una risa. Fíjate. Fíjate. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El saltito final es impactante también. Fíjate. Le falta la guitarra, le falta la compañera de baile. No es mortal. Ahí está el salto, ahí está el salto. No hay una risa. No hay una risa. No hay una risa. No hay una risa. No hay una risa.